Y salimos muy bien, muy concentradas y creo que hemos hecho nuestro juego. Y que como ganamos todo el partido, bueno, hoy somos nuestro juego. No es la Liga, es una otra competición, pero también es importante ganar, porque al equipo también le hace falta ganar para coger confianza, ¿no? Claro, es un partido importante para un paso adelante, coger confianza para partidos que vienen en la Liga. Y vamos a ver. ¿Cómo ves al equipo? Porque el primer partido se perdió y se pudo ganar. El segundo se perdió, pero se dio la cara. Y ahora viene el Marina Par, esta semana nueva que viene. También sería importante conseguir esa primera victoria pronto, ¿no? Sí, este partido que viene es bastante importante para nosotros y nuestro equipo. Yo espero que vamos cogiendo juego poco a poco, como tenemos un equipo bastante joven, pero como has visto hoy, que podemos ganar. Se ha ganado un buen equipo, quiere decir que se puede ganar a la mayoría del equipo. Sí, claro, que se puede dar sorpresa porque Liga no está mala, pero no es como años anteriores. Yo espero que podamos hacer algunas obras más. El miércoles casi seguro, dentro de esta competición, se jugará las semifinales frente a Lelda a un partido único. ¿Se le puede ganar a Lelda? Pues yo creo que sí. No, vamos a intentar si jugamos bien, bueno, defensa, ataques sin prisa y todo eso. Yo creo que sí, porque Liga no está, es buen equipo, pero también este año hay muchas jugadoras jóvenes y yo creo que podemos ganar.